Si tú como nosotros amas las series basadas en historias reales que te tienen al borde del asiento y que están llenas de intriga y suspenso, te tenemos buenas noticias, pues en Trencila te traemos un listado de producciones sobre estafadores reales que puedes encontrar en Netflix. ¿Estás listo? Número 1. ¿Quién maneja los hilos? La historia de Robert Handy Friggaard es mucho más intrigante que la de Simon Levi. El estafador de Tinder que ganó gran popularidad en el 2022. Robert es conocido por ser uno de los estafadores más descarados de la historia, pues se hizo pasar por un espía británico y ha conseguido millones de libras con eso. La serie consta de tres capítulos en donde cuentan cómo manipuló a mujeres, pero sobre todo desde la perspectiva de una familia que busca a su madre, quien desapareció tras convertirse en pareja de Robert y no se sabe nada sobre su paradero. Pero no te preocupes que no te daremos ningún spoiler, solo te diremos que tiene un final muy inesperado. Número 2. Inventing Anna. ¿Quién no tiene curiosidad por conocer la historia de una influencer neoyorquina que cae en desgracia cuando se descubre que inventó una doble vida para triunfar entre la élite? Pues este es el caso de Anna Sorokin, una rusa que se creó la identidad de una heredera alemana que llega a Nueva York para crear un exclusivo club de arte. Pues te contamos que la historia está basada en un caso real y ahora el público quiere saber quiénes son los Val y Nora Rafford de la vida real. ¿Qué esperas para verlas? Número 3. Fire. Esto se trata de un multiverso, porque el caso del Fire Festival, que fue una estafa a miles de personas y también a los trabajadores, se cruza con la historia de Inventing Anna. Así como lo oyes, resulta que a Anna Delvey le piden invertir en el festival que Bill McFarland estaba organizando, pero ella lo rechaza y la escena aparece en la serie de Netflix. De hecho, el documental del Fire Festival también está disponible en la plataforma y muestra cómo Bill logró engañar a todos con el festival que nunca sucedió. Número 4. Dirty Money. Seguramente alguna vez has escuchado la frase de Rich Get Richer y suena como un cliché, pero con este documental de Netflix toma un nuevo significado. Cada episodio trata de un caso de corrupción llevado al extremo, pues han estafado no solo a los millonarios, sino a la clase media. ¡Está muy interesante! Número 5. El estafador de Tinder. El documental sobre cómo Simon Levy engañó a decenas de mujeres rompió el internet a inicios del 2022 y estamos seguros de que tú también viste demasiados memes al respecto. Y hasta te da miedo abrir una dating app y no por salir herido, sino por salir estafado. Definitivamente esta serie es un must watch para estar en la conversación y entender cómo terminó injustamente el caso. Si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Cuéntanos en los comentarios cuáles de estos documentales ya has visto y cuáles agregarías a la lista. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y seguir todas las redes sociales de Trencila, en donde encontrarás todo lo que te gusta en un solo lugar.